Dudo que te de un buen consejo cuando lo necesites Dudo que se acuerde de la fecha en que naciste Dudo que te lleve serenata o te mande flores Dudo que te pueda hacer feliz aun teniendo millones Dudo que valore tu sencillez, que en tus cosas ponga interés Que suspire al mirarte Dudo que despierte en mi pasión Que ser fiel sea su intención Que viva para amarte Como yo Dudo que te tome de la mano al salir a pasear Dudo que es entre tus planes ir contigo al altar Dudo que valore tu sencillez, que en tus cosas ponga interés Que suspire al mirarte Dudo que despierte en mi pasión Que ser fiel sea su intención Que viva para amarte Como yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.